¿Quién de ustedes se imaginó que yo iba a tener esta llave acá? La llave de este carro que tiene más de mil caballos de fuerza, tracción en las cuatro ruedas y el apodo del mítico Godzilla. Mi nombre es Federico, esto es FITZOP y con ustedes el Nissan GT-R R35. Estéticamente no hay mucho que hablar de este carro porque yo me imagino que todos ustedes lo conocen. Algo a destacar es que estas exploradoras son de la versión 2013 hacia adelante. Ya la 2014 tiene aquí una pequeña luz LED, pero díganme la pinta es increíblemente brutal. El carro es bastante grande, tiene casi dos metros de ancho por casi 4.8 de largo. Tiene unas dimensiones considerables. Para algunos es el muscle car japonés, pero para mí la verdad no. Totalmente es un deportivo, diría yo que es más asociado supercar que se llama azúcar. Acá este carro tiene las llantas del GT-R trackpack, que es una versión un poco más enfocada a la pista. Esta es modelo 2013, entonces pues por lo que se podrán imaginar es un carro usado, que le han puesto acá estas cositas en fibra, este enorme alerón del GT-R mismo, que es gigante. Y la verdad sí interfiere un poco en la visión trasera. Y ahora la parte trasera. Este carro es muy lindo por donde se le vea. Acá tenemos difusor en fibra de carbono, también es aftermarket. Estas punteras en titanio que vean el tamaño caben en puño. Ahorita no lo voy a meter porque está caliente. Y ese es prácticamente el exterior. ¿Cuántas personas caen en un supercar? En un parque 911, cupe a medias. En este carro si cupe completamente. El espacio que tiene acá en el baúl la verdad es muy grande. No parece supercar para nada. Puede caber perfectamente las maletas de cuatro personas, el mercado de una familia completa. Es un carro que la verdad vale la pena mucho por el tema de espacio, practicidad y sobre todo por lo deportivo que es. Vamos a lo que nos interesa que es el motor. El motor de este carro es un D6 de 3.8, muy turbo. Esto da 545 caballos de fuerza y 630 Nm de torque. Como se pudieron dar cuenta, este motor no se ve para nada esto porque no lo está. Tiene un paquete alfa de AMS que le lleva la potencia algo así rondando los mil caballos de fuerza. Y ahorita lo vamos a manejar a ver qué tal es. Pero es un motor que se consiguió para ser de los mejores respecto calidad, precio, porque este carro fácilmente puede costar menos de 100 dólares en el mercado de los cruzados. para hablar del GT-R vamos a empezar por la llave. Esta llave es prácticamente la de cualquier otro Nissan. La diferencia es que acá tenemos el logo de GT-R. Muy chévere que aquí en la izquierda del volante tenemos un pequeño espacio para guardar la llave a la medida. El volante es totalmente redondo, en cuero. Tiene esta parte en cuero microperforado. Las levas de cambio son fijas en la columna de dirección. Acá esta parte pues lo de la pantalla. Una pantalla se está inspirada en el juego Gran Turismo. Ellos ayudaron a desarrollarla. Que nos muestra toda la información había y por haber que puede mostrar un carro deportivo. Que diría yo que es como la telemetría en un formula o en un carro de calle, por decirlo así. Acá con estos podemos también para manipularla con los dedos. Podemos manipularla con esta ruedita y acá tenemos unas funciones y atajos. Acá todo el ajuste del radio, el volumen, las memorias. Acá para escoger la emisora. Más abajo tenemos controles de aire acondicionado. Este carro tiene aire acondicionado doble zona. Muy pues común en este tipo de carros. Pero la parte divertida es esta hilera de acá. Que acá con este podemos controlar el sistema de tracción. Querer que la caja sea más agresiva y que envíe de pronto un poco más de potencia en la parte de atrás. Con este controlamos la duqueza de la suspensión. Y con este tenemos el control electrónico de estabilidad. Que lo podemos apagar completamente hacia abajo. O lo podemos poner en R para tener todo el grip y toda la tracción necesaria. Para cuando queramos hacer un cuarto de milla. O cuando queramos estar en circuito. Tener la mayor tracción posible. Acá tenemos la palanca de cambios. Es muy cortica. Acá tiene este accionamiento. Más atrás tenemos el Stab Stop. Preno de mano mecánico de los de toda la vida. Y ese es prácticamente el interior de un GTR. La silla. Algo que me sorprendió mucho es la comodidad que tiene. Porque tienen un colcho muy blandito. Y tiene acá en esta parte la garril lateral bien marcada. Entonces en curvas uno no va a tender a inclinarse tanto sino va a estar siempre en su posición. Estas sillas son calefactables. A ver aclara. En el techo no tenemos nada. Tenemos acá un espacio para las gafas. Acá tenemos unas luces. Una luz LED a ambos lados. Acá tenemos espejos. Un carro GTR con un espejito de vanidad. Y ya eso es prácticamente el interior. Y bueno ese fue todo el video de hoy. Lastimosamente no lo pudimos manejar. Pero pues igual no me quería que ver con las ganas de mostrarle este GTR. Nada mentiras va a la prueba de manejo. Aquí estamos manejando un GTR que estoy feliz porque es la primera vez que manejo un carro de estos. caballos. Y lo primero que uno siente es la potencia tan brutal de este carro. Si bien este específico tiene mil caballos de fuerza aproximadamente. El empuje de estos carros es brutal. Es demasiado brutal. La suspensión me sorprendió que es cómoda. Tiene la opción de configurarla acá con los botones. Pero en el modo normal es muy cómoda. Algo que si no me gustó mucho es que tiene mucho ruido en la cabina. Le falta como algo de insonorización. Pero pues el motor suena espectacular. Suena la verdad increíble este carro. De resto la dirección es súper directa. Es pesada. Como la de un carro deportivo no se puede configurar la la dureza. Pero es perfecta. Las paletas están fijas. Las paletas de cambio están fijas en la columna de dirección. Para saber pues obviamente siempre en qué momento está la de subir y la de bajar. Mi carro la verdad me ha gustado muchísimo. Otra cosa interesante es este tema de la de la pantalla central que podemos configurarle muchísimas cosas. Como ya todos saben está inspirado en el juego de Gran Turismo. Y vamos acá tenemos la presión del turbo. Fuena increíble. Otra cosa que me pareció muy curiosa de este carro es la altura de la silla. Uno está bastante alto. A mí que me gusta manejar un poco más abajo. Si me siento un poco raro. Pero da una visual mucho mejor del terreno y de los demás carros que tengamos en la vida. Este carro es modelo 2013. Cuesta 490 millones de pesos. Y creo que es la única opción que hay en el mercado colmiano actualmente. Que tenga mil caballos de fuerza, traccione las cuatro ruedas y que acelere así. Acelera. Ustedes no se imaginan. Es una cosa de loco. Eso no lo pega a la silla. En mi caso, como en ningún otro carro. Nunca había manejado un carro tan potente, tan seguro. Y la válvula de alivio suena increíble. ¿Qué les puedo decir? Otra cosa que vale mucho la pena destacar es el tema de los frenos. Este carro tiene unos frenos carbonocerámicos y son muy buenos. Tienen una mordida muy segura. No es esponjoso. Y son muy directos. Cuando uno frena y pisa el pedal, el carro frena muy bien. Es de seis pistones adelante y de cuatro atrás. Lo que para un manejo deportivo no va a tener problema alguno con este carro. La caja de cambios. También me sorprende mucho que es muy rápida. Y tiene ese golpeteo en la parte trasera de todos los carros deportivos. La sensación es muy similar a la de la PDK de Porsche. Es muy directa a la caja. Me pareció también muy acertada. Manejándolo despacio. Obviamente siempre va a querer llevarla con la marcha más alta posible. Es de seis velocidades. Por temas de consumo y demás. Pero la verdad, yo no lo creía. Pero este es un carro con el que no puede vivir diariamente. Puede ser un carro de la oficina perfectamente. El único problema es que es algo bajito en la parte de adelante. Y posiblemente puede pegar en algún que otro bache. Pero de resto, suspensión cómoda. Buen motor. Los interiores me gustan. Son bastante deportivos. Ah, otra cosa. El único negativo de este carro es que consume muchísima gasolina. Ahorita hace un promedio entre 10 y 18 kilómetros por galón. Con un manejo entre comillas entre deportivo y normal. Lo que si las bombas de gasolina van a ser nuestros queridos amigos si tenemos un carro así. En cuanto a conectividad y más. Este carro pues obviamente cuenta con Bluetooth. Cuenta con radio auxiliar. Aquí en este espacio tenemos una entrada de CV. Durante toda la vía. Pues este es un carro de 3 metros. No va a tener Android Auto ni Apple CarPlay. Pero la verdad, no hace falta. Contener la presión del turbo. Tiempo real. O las fuerzas G o. O acá. En este modo tiene. La opción de tener un cronómetro. Para la pista. Controlarlo desde el volante aquí. Con este botón. Podemos medir tiempos. Digamos el 0 a 100. Un ejemplo. Con una vuelta. Ya se ha tocan separado. En el próximo autódromo de Antioquia. Diría yo que es más que suficiente. Este carro no necesita más conectividad. Otro punto. Es que este carro. Pues la plataforma como tal. Ya tiene más de 10 años. Si bien en 2017 lo actualizaron. Más que todo en su interior. Y le subieron un poquito de caballos. El carro sigue siendo prácticamente el mismo. Y sus rivales directos. El Porsche 911. El Audi R8. Todos los carros que rondan los 600 caballos de fuerza. Con tracción en las cuatro ruedas. Ya evolucionaron. Ya prácticamente. Llegaron este un poco rezagado. El nuevo 911. El Turbo S ya es capaz de. De hacer el 0 a 100 en 2.5 segundos. Si bien esto lo hace en 2.8. Y al otro es mucho más rápido. Ya también son más rápidos en. En. En circuito. Entonces este carro se quedó. Un poquito atrás. Y ya es hora que tengamos un nuevo GTR. Para que vuelva a ser ese Godzilla. Que acaba con todos los supercars. Ya sea el precio que sea. El precio base de este carro nuevo. Ahorita es de unos 110 mil dólares. En Estados Unidos. Mientras que los de sus competidores. Están por encima. De los 150 mil. Incluso. Encima de los 200 mil dólares. Entonces si ya. Hace falta un GTR nuevo. Que tenga. No sé si el mismo motor. Que tenga más potencia. Más tecnología. Y que sea capaz. De tener la leyenda de Godzilla. Eh. Muy bien. De poder. Ganarles. En sea. En donde sea. Y bueno. Este carro. Yo no le tengo que dar infinitamente las gracias a Autos 93. Y a su gerente Felipe. Porque. Gracias a él. Lo estamos grabando hoy. Ya saben. Que en la calle 93. Con carrera 18. Acá en Bogotá. Tienen los mejores carros. Que ustedes se pueden imaginar. Este por ejemplo. Creo que es de los pocos. Vitrinas en Colombia. Que tiene un Nissan GTR. Tiene muchísimos carros. Muy buenos. Y nada. Muchísimas gracias. A ellos. Por. Hacer esta. Este review. Este prueba de manejo. Bueno. Ahora sí. La despedida. Disculparán el tapadocas. Pues acá. Pues estamos en pandemia. Este carro. Recuerden. Tiene un precio. 490 millones de pesos. Más de mil caballos de fuerza. Modelo 2013. Lo pueden encontrar. Un auto 93. Aquí. En la descripción. Les dejo. La dirección. El. Superjet. Para que puedan. Visitarlo. También. En la página web. Vamos a tener. La reseña completa. De este carro. El artículo completo. Recuerden. Suscribirse. Compartirlo. Y. Si no estoy mal. Creo que somos los primeros. En tener un review. De un GTR. Aquí en Colombia. Y si es así. Y si no. Pues. En la página web. Y nada. Mi nombre es Federico. Esto es Pitstop. Y nosotros nos vemos en una próxima. Bye bye.